¿Y cómo se crea el empleo? Pues se crea el empleo creando los mejores contratos de trabajo para las pymes, creando mejor situación para los pensionistas, haciendo un mejor sistema de la seguridad social y yo creo que es un gran compendio de medidas que están en el mercado ya y que consultando con los profesionales y consultando con las pequeñas medidas de empresa y con los empresarios yo creo que se puede perfectamente hacer otra vez una pequeña reformita a la que existe y estoy convencido que el empleo va a repercutir muchísimo.